Hola y bienvenidos a un video más del curso básico de Laravel 9 En este video terminamos completamente con la sección de sexos de nuestro sistema Si vemos el funcionamiento podemos ver que si no tenemos ningún registro Nos muestra un mensaje, no se encontraron resultados Pero si hacemos clic en este botón de agregar sexo Podemos empezar a agregar nuestro sexo Por ejemplo como un ejemplo sexo 1 guardamos Nos salta un mensaje sexo registrado correctamente Se actualiza nuestra tabla y nos muestra el registro Que tenemos en la tabla libio en bajo sexo Con la descripción sexo 1 Tenemos aquí un botón para ver el sexo Hacemos clic en este botón para regresar al inicio Podemos editar el sexo Si no realizamos ningún cambio e intentamos actualizar Podemos ver que nos dice que debemos realizar al menos un cambio para actualizar Pero si aquí yo cambio por ejemplo a sexo 2 Hago clic en el botón actualizar Nos salta un mensaje sexo actualizado correctamente Hacemos clic en el botón de inicio para ir al inicio de nuestro sistema Y también tenemos la opción de eliminar el registro que tenemos aquí Hacemos clic en eliminar sexo en este botón Si aceptamos nos elimina el registro y nos vuelve a mostrar Nos encontraron resultados porque nuestra tabla libio en bajo sexo No contiene ningún registro actualmente Toda esta sección está funcionando correctamente Si vemos aquí el gráfico Aquí tenemos nuestra tabla libio en bajo sexo Aquí podemos notar que la tabla libio en bajo idioma Y la tabla libio en bajo categoría Son muy parecidas a la tabla libio en bajo sexo Que quiere decir que ustedes ya están en la capacidad de crear la sección de idiomas De nuestro sistema Y la sección de categorías de nuestro sistema Miren, tiene los mismos campos Tiene un código Y tiene una descripción Igual aquí Un código, código en bajo idioma Y la descripción Y aquí de igual modo Código en bajo categoría Si se dan cuenta dice título Pero es del mismo tipo Varchar Así que lo único que cambian es aquí título por descripción Y si se dan cuenta Ya con lo que acabamos de hacer Para esta tabla libio en bajo sexo Ustedes pueden crear las secciones Para los idiomas y las categorías de nuestro sistema Una recomendación para los que realmente son mis seguidores Y les gusta realmente la manera como explico el curso en mis videos Lo que tienen que hacer Es intentar ustedes mismos crear las secciones de los idiomas y las categorías Es igual como acabamos de crear la sección de sexos Así que manos a la obra Practicar es la única manera de dominar un framework como Laravel Así que antes de pasar a los siguientes videos Primero inténtenlo ustedes solos Igual en los siguientes videos estará la explicación de todas las secciones del curso Pero me gustaría que primero lo intenten solos Si siguen mis instrucciones Al finalizar el curso dominarán el framework En la descripción del video dejo el link del diseño físico de la base de datos Para que puedan crear sus tablas correctamente Este diseño físico ustedes lo van a tener en la descripción del video Para que puedan crear la tabla libio en bajo idioma Que tenemos aquí y la tabla libio en bajo categoría A las personas que realmente les está gustando el curso No olviden seguirme en mis redes sociales Dejo el link de mis redes sociales en la descripción del video Como siempre Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal Y dejar tu like en cada video Nos vemos en el siguiente video Saludos 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 Gracias por ver el video